¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Argentina en el azul y allá voy. Ladrando en silencio, esperando el momento de atacar. Allí está el pesado, el pitbull argentino que llega con un récord de 7 combates. 4 ganados, 3 perdidos, un knockout. Registró un peso de 111,800 kilos. Con 38 años, se la juega toda en el casino. Aquí está la esperanza de La Rioja. Les presento a Raúl Antonio. El pitbull Villarruel. En el rincón rojo. Hello, mi hija. Con 32 años, está esta máquina de boxear que llega de Europa buscando hacer historia en Argentina. Registró en la balanza, 109,700 kilos. En 4 combates a nivel profesional. Y después de haber bajado a los mejores del planeta en su paso amateur, tiene un récord explosivo y demoledor. 4 victorias, 4 triunfos, 4 veloces knockout. De Bucarés, la capital de Rumania. Y preparado para hacerse más pesado que nunca. Les presento a... El rumano... Mijail... ¡Listo! Primer round. El pelo, el pelo, Silvana, el pelo. Vamos a tener cuidado con la cabeza. Le da un lado de golpes en la nuca. Flamé, si flamé a la lona. Intimidante la mirada de Mijail. Además lo miró como diciendo, sos bajito. El juego psicológico del rumano. Aquella victoria frente a Clemente Russo fue en Milano. Hace 10 años. Veremos cuál es la actualidad. La botella, mirá. Sacame una botella de ahí, por favor. Segundos afuera. Primer round. Comienza. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón azul para Raúl Villaruel. Un buen pro. Negro y dorado para Nistori. Se le va a tirar el pitbull. Un buen apetito. Con movilidad, Riojano. Un buen boleado. Que es claramente el lado B del combate. Plantado como zurdo, Nistori. Bien. Aves arriba, Villaruel. Buen combate. A la derecha, volcada, Villaruel. En el achique permanente, Nistori. Aves arriba, Villaruel. Deberá apelar a los recursos legales y los no tanto el argentino. Que mete 1-2. Cruz izquierda, mete derecha. Filtrando la guardia de Nistori. Está trabajando en la zona blanda. Quiere con el cross. Sale Villaruel. Pero ya lo tiene contra la neutral, Nistori. Que quema abajo. Win a la derecha, sorprendiendo. Del pitbull. Que salió, se lo van a meter la intensidad. Cruz a la izquierda, Villaruel. Parejo. Sí, va a girar todo de 0 a 100. Villaruel. Vox. Parejo. Pero vamos a 6. No pestanee, le digo. Aves arriba. Qué buena mano. Anula los ataques de Nistori. Tirando el cuerpo encima. Villaruel que mira la esquina. Mete 1-2. Cruz de derecha. Trabajando la zona blanda. Cruzando la izquierda, Nistori. Stop. Excelente. Vox. Genial. Un gesto extraño. De hecho, una de las primeras indicaciones de los gimnasios son no me mires, no me mires del técnico. Y ahora pasa el ataque. Nistori que quema la zona blanda. Luz de Villaruel que pone rodilla en lona. Claro. Al suelo. Muy bien. Llegó la puñalada del rumano. Excelente. El pitbull quiere seguir. Caminá por acá. El pitbull quiere seguir. Vamos bien, ¿no? Vamos, 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 le dicen. Vox. Ajá. Al valiente ronjano que se la juega con la derecha a fondo. Cruz a la izquierda. Otra vez lo tiene Nistori. Buena guardia. Que toca el cuerpo. Stop, stop. Va a vender cara la derrota. Arriba, arriba, arriba. El de 38 años. Levanta los guantes. Vamos, arriba, arriba. No pasó nada. Buen ramp. No valió, no fue caída. Excelente. Bien por la vida. Vamos bien. Dijimos que va a necesitar apelar a todos los recursos. Gancho de izquierda. Raúl Villaruel. Gancho de derecha. Repiquetea a Nistori que ya percibe el final cerquita. Calibrando a la izquierda. Cruzando arriba. Metiendo un buen gancho a la zona blanda. Resopla Villaruel este día a la derecha. Stop, stop, stop. ¿Estamos bien con los pantalones? ¿Está bien? ¿Pantalones está bien? Vox. 30 segundos. Está bien. Un buen combate. Buen napper de Villaruel. Pero claro, le falta Power. El que le sobra a Nistori. Que otra vez metió un gancho furioso. Que el argentino aguantó no sé cómo. Quince segundos. Está en la orilla. Villaruel que cruza a la izquierda. Que se la juega con la derecha. Stop, stop, stop. Rápidamente lo amarran. Excelente. A Nistori. Vamos, Villaruel. 10 segundos. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Va a escuchar la campana. Falla con la derecha. Villaruel. Allí lo tiene Nistori. Lo pone el clinch al argentino. Cuando suena la campana. Segundo Raúl. Evaluando la posibilidad de no salir a combatir. Colocándole hielo sobre el brazo derecho. Hombro derecho. Ahí. A cosa leció. Raúl. Raúl Antonio de 38 años. 109. 700. Registró ayer en la balanza. Segundo. Viene de caer en la Rioja. La toalla en mano. Atención. Atención la toalla. Comenzó. Técnico. Técnico 2. Knockout técnico 2. No sale a combatir el Riojano. Entendiendo. Técnico. Que no tenía resto para pelearle al tú por tú frente al rumano. Luciano. Ahí está el desenlace. Técnico. Se la jugó. Todos los plenos en la primera vuelta. Y termina acusando lesión. Raúl Antonio Villarruel. Que curiosamente es la primera vez que pierde antes del límite, Silvana. ¿Querés que te vea el médico? Sí. Tenía cuatro victorias. Una antes del límite. Tres derrotas. Ninguna por knockout. Para destacar. Ahí está la acción de nuevo. Poca conversación. Con miradas entre Pupiro. Ahí lo vemos al profe. ¿Seguro? Sí. Pero creo, creo, Silvana. Puede levantarse. Puede levantarse para escuchar el fallo. Fíjese, igualmente, la posición del brazo. En fin. Buena pelea. Agustín, atención. Damas y caballeros, el árbitro del combate, señor Emiliano Dávila, detuvo la contienda en el inicio del round número 2. Por lo tanto, ganador por knockout técnico. Y mantiene el invicto y su récord, 100% knockout, de Bucárez, capital de Rumania, Mijain Nistor. 5-0 y 5 knockouts para Mijain Nistor. Hoy fue un paseo en el parque, pero sirve para sumar, para mantener los motores andando.